Hablemos de la donación de óvulos en Colombia. Bueno, este proceso no es nuevo, pero sí es nuevo que implementaran clínicas para que esto se pueda llevar a cabo antes. No se encontraban este tipo de clínicas en el país, pero ya llegaron hace algún tiempo, entonces quería hablar sobre este tema. Ustedes me van a decir, ¿cómo que donar tus óvulos? Pues sí, básicamente en estas clínicas te aplican unas inyecciones son como 10 o 14 inyecciones que hacen que tus óvulos maduren y luego te extraen esos óvulos para luego ser fecundados de manera obviamente artificial y que una pareja pueda tener a sus bebés. Pero tú estás haciendo esta pues donación y te pueden dar como un incentivo por las molestias causadas. No te dan un pago como tal, no está establecido como que eso es lo que te va a pagar la clínica porque tú dones tus óvulos, ¿no? Porque se supone que tú estás haciendo una donación. Pero sí te dan un reconocimiento económico porque este proceso de la maduración de los óvulos, obviamente que sean más rápidos y todo esto, el tiempo que tú lo inviertes, pues es un poco incómodo, entonces por eso te dan este incentivo. En Colombia este incentivo va desde más o menos 1.500.000 a 2.500.000, depende básicamente de la clínica o también depende de cuántos óvulos como que se maduren y este tipo de cosas. Y ustedes me van a decir, ¿cuáles son los requisitos que se tienen para la donación de óvulos? Esto también es como que súper relativo, depende de la clínica, pero sé que lo que se está implementando en Colombia, por ejemplo, ahora mismo es que deben estar entre los 18 a los 30 años, máximo 32, y también les hacen algunas pruebas, por ejemplo, de enfermedades que no sean hereditarias, porque si ustedes padecen azúcar o tiroides, este tipo de enfermedades pueden ser pasadas a los bebés. Entonces, obviamente, se quieren bebés sanos y les hacen pruebas como de sangre y todo esto para ver que todos sus niveles estén totalmente bien. También les hacen pruebas de salud mental, porque recuerden que las enfermedades mentales también son de genética, pueden ser hereditarias, entonces pues esto también está como que incluido en los requisitos que se tienen al hacer pues toda esta donación. Entonces, son la edad, también les hacen estas pruebas y ya ahí ven si son aptas o no para el proceso. El proceso dura más o menos 15 días, que son como unas inyecciones que ustedes se tienen que ir aplicando, y después llega el día de la extracción. También es como que un poco doloroso, porque es como que una regla o una menstruación un poco, no sé, como que multiplicada. Entonces, las chicas suelen decir que si les da como molestias y tal, pero no requieren ni incapacidad. La mayor parte del tiempo es de incapacidad. Y el pago, como les dije antes, depende del país o de la clínica. En Colombia está entre 1.500.000, 2.500.000. En España pueden pagar como 3.000 euros, más o menos, de 3.000 a 5.000. y en Estados Unidos va desde los 7.000 dólares a los 12.000 dólares. Entonces, pues realmente es muy relativo. Es con la clínica que den, pero siempre asegúrense de que sea un lugar confiable. Y también tengan en cuenta que el beneficio económico que les dan, no hay ninguna ley, por lo menos en Colombia, que diga, es que esto se lo tienen que pagar y tal. No, porque es como algo que ellos hacen para incentivar también la donación, pero no es como que un pago fijo que ellos tengan que hacer. Entonces, como que tenganlo ustedes en cuenta para que después no digan, es que me robaron, es que eso, es que lo otro. No. Y pues nada, eso fue todo por el video de hoy. Si ustedes están interesados en donar óvulos, les voy a dejar aquí la clínica que yo encontré, que está en Colombia, que les sirve para Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. O sea, es la información que tengo del país. Igual en España hay un montón de clínicas, entonces no creo que tengan ningún problema buscando si es que son de ese país. Y en Estados Unidos, la verdad es que no lo tengo tan claro, entonces prefiero no dejar información acerca de estas clínicas, pero las pueden buscar en internet y pues también ver los reviews y todas estas cosas. Nos vemos la próxima. Recuerda que yo soy María Alejandra. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal, déjame un like y un comentario. Recuerda hacer amor, gratitud, intuición y disciplina. Nos vemos la próxima. María.